¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos, yo soy Xtoying En este video les traigo una imagen, una imagen revelada del capítulo 128 Y es la que están viendo a continuación Yo en realidad quiero que en este video dejen sus opiniones de que puede pasar en el capítulo 128 Así que ya saben que la descripción es libre de toda opinión de ustedes, ¿no? Así que bueno, pues, no sé exactamente lo que vaya a pasar Esto del torneo de poder es algo muy loco No sé que le pasa a Toy Animation Seguramente estarán haciendo algo así como lo siguiente A ver, a ver, a ver ¿Hay quien tiene una idea de cómo podemos hacer que Toy Animation llegue a más audiencias? ¿Cómo hacer un final para el torneo de poder súper épico? Ah, pues, creo que tengo una pequeña idea No sé si le guste, pero... Dímelo ahora Ah, pues, yo propongo que... Que haya un Vegito al final, no sé Para que Vegito Y se pelee con Jiren Sería algo muy, muy épico, ¿no lo crees? Ah, pues, yo solo propongo que todos tengan pavorote Y peleen con todas sus fuerzas ¿Ya? Y gane Goku con el mundo distinto ¿Qué diablos acabas de decir? ¡Ya! ¡Qué otro mal! ¡Qué otro mal! Y sí, algo así seguramente estarán haciendo en la empresa de Toy Animation Seguramente ya habla un empleado, pues, despedido, seguramente, no sé Y bueno, pues, en realidad no sé qué vaya a pasar Muchos estuve diciendo algo de Vegito y tal cosa Pero ya se está escaseando toda esa, pues, credibilidad Y toda esa ilusión de que Vegito vuelva a aparecer en el torneo de poder Y pelee con Jiren Todo puede que finalice con Goku y un otro distinto Migate no Goku Y el torneo del poder Así que, pues, ya saben Y yo quiero reaccionar al último capítulo de Dragon Ball Super Al 131 o algo así Quiero reaccionar a ese capítulo a ver qué tan épico puede ser Quizás reaccione al 130 y 131 Quizás, no lo sé Y sea algo muy, muy especial de mi parte hacerlo Así que, solo era mostrarle la imagen del capítulo 128 Y qué creen que pueda pasar en ese capítulo El título creo que era de todo el poder de Jiren Y hay otro que viene que es el... Que Vegito va a salir o algo así De la plataforma seguramente O puede que quede fuera de combate Y bueno, sí Era un video nada más para hablar sobre... Pues, mostrarle esta imagen, ¿no? Para que se den sus conclusiones Y bueno, gente Espero que les haya gustado Si fuese un nuevo video Compartir este video Recuerda dejar tu like Suscribirte Y nos vemos hasta un próximo video Quédense mucho Bye